Verónica Arroyo Olalla empezó su trayectoria musical desde muy pequeña. Con tan solo tres años ya empezaba a tocar el violín y desde ahí vino todo lo demás. Ha estudiado con los mejores profesores en las universidades y conservatorios más renombrados. Ha pisado los escenarios más prestigiosos de Europa y ahora ha decidido que ha llegado el momento de actuar para su más preciado público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.